Hoy te voy a mostrar el mejor sniper que hay actualmente en Warzone 2 y que te abate de un solo en la cabeza Así que toma nota para que no te lo pierdas Aquí lo tenemos y es el CAT, aquí lo vamos a ajustar de la siguiente manera Le vamos a poner el segundo silenciador, el XVT Aquí le vamos a poner el cañón largo pesado, el primero También le vamos a meter el láser FSS OLV Aquí en la mira le vamos a poner la que dice F-TAC LOCUS SP Y aquí en la empuñadura trasera le vamos a poner la empuñadura trasera Phantom Esta es la clase, es la que está rompiendo, así que tienes que probarlo Te dejaré una partida muy buena probando este sniper Así que si te convence, vienes y te pones la clase Así que mi gente, vamos allá Pero yo soy malo Pero no es tan malo, soy malo pero no es tan malo Que no loco, como que no Oye dije que no El sniper, tengo uno arriba No, el striker no, el sniper perro Porque el tipo está lejos Y si yo le doy un solo Adiós Gracias Roy, gracias por el follow Y si tu bichis me lo mueves, no le voy a decir que no Pero ahí Es que Pero ahí El bandido Que lo que No jode más ya, mira con mi alma ahí loco Haciéndose kill con mi alma Nalguiao Toma Ey, 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 ey Me los quito, oh bueno lo dejo Me quito los hacks o me los dejo Campeando terrible, loco O sea, la gente no rushea Al menos hoy Mira, hoy viene atrás de mí ahora De repente, eh Que no sé cómo me llegó Vamos a subirle, a ver qué hacemos Mira mi sniper aquí, loco A ver si lo veo, míralo ahí Toma Uff Ey, no, te niple está roto, loco What? Dios mío, loco Míralo ahí, chat, míralo ahí Ay, no te quite Le rozó la bala a la última Mira a este que arriba Toma No, 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 no El chat, no, no, no Diablo, se tiró para el agua ese No, perro, diablo Me nipieron Con el mismo sniper, perro Nah Y no tengo kill Ya va a liberar, loco Ya yo perdí la partida Gracias, Ian Gracias por el follow O sea, esta partida Más campera no puede estar Realmente Matamos a él Pero verga, no puede Ey, pero cálmate, loco O sea, tranquilo Tranquilo, Bobby Tranquilo, Bobby Colateral 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 Ey, perro, ey, no me maten Está en paloma esta gente Muerto Let's go Let's go Ay, mi madre Se armó esta vaina Se armó Oye, yo tengo que quedarme aquí Si o si, chat Y esperar que ellos se maten Si, no, no les voy a ganar Porque si yo mato a uno El otro me va a matar Ya casi no queda tiempo Completa la misión Si o no, chat O sea, tengo que hacerlo Si o si, loco Pero oye, el otro ¿Por qué no sale, loco? Vamos Primera win, loco Esa era la jugada, obviamente O sea Tenía que quedarme arriba Tenía máscara Así que podía aguantar un ching El otro se desesperó El de adelante se desesperó Lo que pasa es que Él estaba jodido también O sea Muy mala zona para él Muy mala zona A mí me sorprendió Que la gente de arriba Porque había gente en el techo Se hayan tirado, loco Eso me sorprendió, eh Buena partida No me hice mucha kill Me hice cuántas Diez A Clau le pican los pies Yo creo No, me la va a robar A la pinita, no No, yo no sé ¿Dónde están? ¿Abajo qué están? Falta el amigo Aquí, aquí, aquí Adelante Está arriba Está arriba, arriba A un tiro A un tiro Yo espero que tu tiro A verdad, a verdad Espérate, déjame Déjame matarla Está seguro Aunque no te carré Pero no quedó Como antes Llevamos dos Anótela Mi hijo Hay dos equipos Aquí abajo ¿Qué es esto? Prepárate para el carré Clau Dale, carréame Cuento a otro Me quedo un solo Me quedo un solo Me quedo un solo aquí No tengo arma, corazón No vale, Clau ¿Tú fuiste el que lo mataste a eso? Sí Venga, me va a salir puro sniper ahora No jodas Cuento a otro Te dije que te voy a carrer en esta partida, Clau Yo no estoy relajando Remátamelo, remátamelo No No, no, Clau Ey, eso no se hace ¿Viste? Qué ladrona Ey, no, no, no Eso no se hace, de verdad ¿Cómo que no? Ey, qué ladrona, loco Oye, yo no te la mate No lo mate Pero lo iba a matar O sea, es lo mismo Es como que es un intento de rojo O sea, como que eres tu va a presa Nos están ruchando Nos están ruchando, Clau Ha batido uno GG Vuelto ¿Quieres que te lo dejes? No, que vea alguien por aquí Mira Mira, mira, mira aquí Mira aquí, mira aquí Qué rata Yo sabía que me cruzaba Yo vine para acá a comprar Voy ahora para allá Sí, sí, vete Tú vete de aquí Que yo me voy a morir Y trata De que no te maten No hay más oportunidades Hay uno ahí Donde me deja tener la arma What the fuck Crackeado No, me va a matar Me va a matar Cuál es tu? Vuelto ¿Cuál está el crackeado? ¿El que está delante de mí? Sí, ¿el que está delante? Crack, el de la piedra Crack, el de la piedra Crackeado este Abatido a uno Buena, buena, buena Son de equipo Son de equipo Están delante los dos Ay Me están disparando Me quedé sin placa ya Te entra uno Te entra uno Al carro Hasta aquí Abatido a uno Están bajándose Están bajándose Crack, crack, crack Me quedé sin bala Fuck Pero, ¿por qué me quedé sin bala? A estas alturas De la partida Abatido a esta Estoy buscando bala ¿Viste? No buscas bala Que ya ganamos Claro Yo nunca ríe la partida Yo nunca ríe la partida Y hago la obra Con sniper Hice 11 kills Con tu y eso Este Si tu bich me lo mueve No le voy a decir que no Vaso morado Y fumando veneno Minos contra esa amiga Y todas son modelos Esta más caliente Que escape de motocross Si tu bich me lo mueve No le voy a decir que no Paso morrao y fumando veneno Paso morrao y fumando veneno Que me debutó Yo no meciamo